Hola, bienvenido o bienvenida a un vídeo más de ASMR en español, en español, en español Hoy he preparado un vídeo, bueno no he preparado, ahora lo voy a preparar Un vídeo charlando en español y contándote historias de mi vida, historias muy diferentes Pero antes me gustaría explicar otra vez lo que yo hice en un vídeo en inglés Mi último vídeo en inglés, que también puedes ver si tú hablas español Es que, si, no necesitas saber inglés para ver los vídeos en inglés, claro Puedes dormir, escuchar y aprender inglés, eso funciona Vale, yo te estoy mintiendo Pero vale Yo quería decir que quería explicar otra vez por qué he cambiado el nombre del canal Porque yo decidí eliminar una palabra cute que significaba linda Y por qué decidí poner mi nombre Bueno, yo cuando empecé este canal yo pensaba que poner cute en el nombre estaría muy bonito y lindo Y a mí me encanta todavía este nombre Pero yo decidí que yo no quiero poner límites a mí misma Yo no quiero pensar que yo tengo que ser de alguna manera Comportarme de alguna manera O como ser siempre, siempre linda Porque yo quiero ser de alguna manera Porque yo quiero ser más mi misma todo el tiempo Y para ser más mi misma Mejor poner mi nombre en el nombre del canal Yo no sé, yo decidí hacerlo así Y ahora estoy muy feliz con Mi nombre María Bueno, puedes llamarme Mía también Porque a mí me gusta eso Como no importa Qué variación de mi nombre Pero eso no me limita de ninguna manera Bueno, y otra cosa Segunda cosa que quería Eso era súper raro Segunda cosa es Que ahora yo tengo un solo micrófono Porque mi segundo micrófono está de vacaciones Porque esa cosita Como larga Que se llama No sé cómo se llama Está rota Y por eso tenemos que esperar Para que yo Compraría Para que yo Comprar ¿Cómo se dice? Bueno Una nueva Esa cuerda No sé Y sí Bueno Yo intentaba decir Menos la palabra Bueno Pero no puedo Yo voy a A contar Las historias De mi vida Pero yo no sabía Cómo hacerlo Y ayer Yo Me salía Una idea Estupenda Maravillosa Increíble Que yo Puedo Usar Randomizer De palabras Ahora lo voy a abrir En mi teléfono Lo perdí ¿Dónde está? Vale Yo lo perdí Espero un momentito Por favor Voy a usar Randomizer Como las palabras Aleatorias En español Y yo voy A decir Diferentes Historias O hechos De mi vida Conectadas Con esa palabra Las historias Que me Que me salen En la cabeza Y yo creo Que así Va a ser Muy divertido Y también Así Puedes Relajarte O relajarse No sé Cómo decirlo Correctamente Tú puedes Relajarse Tú puedes Relajarte Al mismo tiempo Bueno Vamos a empezar A una palabra Vale Primera palabra Ya no conozco Mercenario Lo voy a buscar Después En traductor Vamos a ver Otra palabra Clavo 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 Es una cosa Para abrir Las puertas No Si no me equivoco Bueno Ah no Son las llaves Qué tonta estoy Clavo Vale Y qué es clavo Entonces Clavo Perdón Yo no sé Vamos por otra palabra Convertir Fábrica Ay qué palabras Me salen Porque cuando lo Intentaba hacer Sin cámara Me salían Palabras Interesantes Y me salían Historias Pero ahora Es más difícil Cuando estoy Recordando Convertir Yo no sé Magia Yo nunca Convertía Ningunas cosas Vale Vamos por otra palabra Es muy difícil Fábrica Fábrica Bueno Qué historias Conectadas Con fábrica Si yo entiendo Esa palabra Bien Es como Un lugar Donde hacen Algunas cosas ¿No? Yo una vez Visité Una fábrica Donde hacían Aviones Y Esa fábrica Está en la ciudad Vale No Está en mi ciudad Es en otra ciudad Y Me impresionó Mucho Porque a mí Me encantan Barcos Y aviones Porque son Máquinas Tan grandes Son tan Interesantes Tienen tanto Adentro Y Eso Era increíble Yo estaba ahí Con Alumnos De mi escuela Y Era súper Súper Interesante Pero yo no sé Qué más Os puedo contar Sobre Fábrica A mí me gustaría Visitar La fábrica De chocolate Y la fábrica De barcos Claro Y si yo Voy a visitar Algún día Una fábrica De barcos Donde construyen Barcos Me parece Que yo voy A llorar Y llorar De felicidad Porque Es mi sueño De verdad Angustia Angustia Yo no sé Qué Esas Voy a buscar Después Marcadores Vale Qué palabras Difíciles Yo no entiendo Eso Marcadores Marcadores A mí me sale Solo Cuando yo Aprendí A gramática De inglés Que hay que Recordar Marcadores Del tiempo Para usar Tiempo Correcto En gramática Para mí De verdad Aprendizaje De inglés Era súper divertido Porque Lo aprendía Como loca Súper rápido Y Yo estudiaba Muchas horas Al día Ahora intento Repetirlo Con francés Pero Vamos a ver Si me va a salir Bien o no Yo empecé A aprender francés Hace tres años Más o menos Y Después De Seis meses O un año Menos de un año Lo dejé Por dos años Y ahora Yo Empecé A A A Aprenderlo Otra vez Muy Intensivo Y No sé Vamos a ver Cómo me salen Artistas Vamos a ver Que tengo Con una palabra Artistas Mi artista Favorita Vamos Yo no sé Cuál es la diferencia Entre Artista Es como En español Ay vale Yo no sé Si artista Es el pintor O artista Es que actúa En Un escenario Como se dice Yo no sé Cuál es la diferencia Porque en inglés Sabes Artist Es una persona Que hace pinturas En ruso Artista Es una persona Que Como celebrity O como Actor De teatro Se llama Artista Así que Yo no sé Quién es En español Pero bueno Voy a decir Sobre mi Pintora Favorito Bueno No es Una pintora Favorita De verdad Pero Se llama Akiana Kramarek Y Yo Cuando Escuché Por la primera Vez Yo estaba Súper Sorprendida Porque Esa chica Hacía Pinturas Increíbles Cuando Ella Era Muy 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 Pequenita Y Su Y Su Filosofía Y Promoción De su Arte Es que Dios Le Dio Ese Talento Y Todo Y Yo Antes Lo Creía Mucho Pero Ahora No sé Si lo Creo Porque Es un Poco Extraño Pero A mi Me gustaban A mi Me gustaban Sus Aventuras Mucho Y Sobre Los Actores Yo no sé Qué decir Porque Como Artistas Del Teatro Porque Yo nunca Estaba En el Teatro En Español Como En algún País Hispanohablante Solo Yo Estaba En un Teatro Ruso Que Era Súper Experiencia Súper Positiva A mi Me encanta El Teatro Me Gustaría Ir Otra Vez Algún Día Bueno Yo Puedo Ir Cualquier Día De verdad Porque Aquí También Tenemos El Teatro Vale Viajar Qué Palabra Muy Interesante Entonces Te Tengo Que Contar Una Historia De Mi Viaje De Algún Viaje Bueno Mi Viaje Más Grande Ha Sido A Bali Y Si Quieres Saber Más Puedes Ir A Mi Canal Que Es Completamente En Español Mi Canal De Vlog Se Lleva María De Rusia María De Rusia Yo No No Que Está Yo No Sé Qué Está Pasando Con Mi Articulación Hoy Pero Vale Mi Viaje A Vale Era Súper Súper Increíble Yo Viajaba Sola Y Fui Ahí Para Aprender A Survear Por La Primera Vez Y Para Cumplir Mi Sueño Y Ha sido Una Experiencia Súper Increíble Yo Quiero Muchísimo Ir Otra Vez Ahí Pero Debo Debo Ahorrar Necesito Ahorrar Dinero Y También Necesito Que Las Fronteras Sean Abiertas Porque Me Parece Ahora No Se Puede Ir A Bali Sin No Se Sin Algún Razón Súper Extremo Súper Importante Vale Voy A Simplemente Como Se Dice Swipe A Todas Las Palabras Que Yo No Conozco Una Palabra Más Cerezas Cerezas Vale Yo En nuestro jardín En el jardín De mis padres Tenemos Cerezas Súper Pequenitas Porque En Rusia En Rusia En Siberia El clima No está Súper Confort No está Súper Confortable Para Plantar Muchas Frutas En el sur De Rusia Como En Los lugares Cálidos Si se puede Pero En Siberia Donde yo vivo Solo tenemos Calor Tres Meses Del año Y por eso No podemos Plantar Mucho De Cosas Y Cerezas Si plantamos Pero son Muy muy Pequenitas Pero Bastante dulces Y deliciosos Yo no tengo Ninguna historia Especial Conectada Con Cerezas Arreglarse Vale Arreglarse Arreglarse Vamos a pensar A mi me sale Una historia De Halloween La única vez Que yo celebraba Halloween Y por cierto Es octubre Hay que Se va a celebrar Halloween Feliz Halloween Si se dice así Yo no sé Cómo se dice Porque en Rusia No celebramos Halloween Pero ahora Con más Y más Frecuencia Sale No sale Cómo se dice Con más Más a menudo Los jóvenes Empiezan A celebrarlo En En sus Escuelas Y todo Claro Hay mucha gente Que no lo soporta No quiere Celebrar Halloween A mi me parece Una fiesta Bastante divertida Porque A mi me gustaría Vesterme de algún Cosa Pero yo nunca Lo hacía Y cuando La única vez Que yo celebraba Halloween Yo Me puse Un Vestido negro Las No son calcetines Pero Que se ponen Las piernas Como se dice No 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 pantalones Pero Que está Debajo De pantalones Que llevan Con las faltas Con vestidos Y estas cositas Rojas Eran rojas Y también Mi amiga Me puse Aquí Un maquillaje Con Cosa De araña Ya sabes Esa cosa Como Vale Net En inglés Pero en español Yo olvidé Ese Yo era Súper Guapa Y así Yo no sé Cual es La conexión Con La palabra Arreglarse Pero A mi Yo me imagino Como me arreglaba Para ver A Bonita En una fiesta De Halloween Y nada más Vale Vamos a ver Unas palabras Más Consultorio ¿Qué es consultorio? Es una oficina Donde hacen consultas Yo no sé Eso Yo no conozco Aquí no lo tenemos Creo Pero lo que me salió En una cabeza Es que cuando yo tenía Que ir a Bali Yo tenía que hacer Una cosa Una papel Documento Un documento Para Que si me pasa algo Me van a pagar Por medicina Y todo Sabes eso Yo también Olvidé Cómo se llama Y Yo recuerdo Que yo No sabía Cuánto cuesta Eso Y yo Decidía ir A un Consultorio No estoy segura Probablemente Esa palabra Es otra cosa Pero Vamos a decirlo Así Yo Quería Tomar Una consulta De Profesionales Y Ellos Me contaban Que era Súper Súper Caro Como 25.000 Rublos Y Eso Es Bastante Como Como Casi 300 Dólares Probablemente Yo Yo soy Súper Mal De Matemáticas Así Que Yo no sé Pero Yo Después Decidía ir A otro Ellos Me contaban 10 veces Menos Que Esa cifra Y yo Estaba Como Wow Me Podrían Podían Engañar Pero Probablemente No Fue Un Engaño Pero Solo Que Son Las Firmas Diferentes Vale Vamos Por Una Palabra Más Chispa Chispa Vale A mi Me Sale En la Cabeza La Serie Los Protegidos Yo No Cuando Lo Vi En Español Yo No Sabía Nada De Español Y Yo Recuerdo Que Yo Lo Vi Con Subtítulos Rusos Y Ahora Yo Creo Que Culebra Es Un Personaje Que Se Hacía Invisible Llamaba A Una Chica Chispa Creo Yo No Estoy Segura Pero Como Ahora Yo Traduzco De este Ruso Lo Llamaba Algo Así Probablemente Y Yo Tengo Recuerdos Positivos De esta Serie Porque También Es Una De Las Cosas Que Me Inspiro A 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 Cierto Hay Una Nueva Temporada Sale Ahora Que Después De Ocho Años Que La Serie Estaba Cerrada Una Temporada Nueva De Como Algo Nuevo De Sus Vidas Y Yo Veía El Primer Episodio Pero No Hay Más Como Dicen Que Otros Episodios Van A Mostrar Van A Estrenar Más Tarde Y Cuando Nadie Lo Sabe Y Yo No Entiendo Por Que Lo Hicieron Así Porque A Mi Me Gusto Ver El Episodio Primer Episodio Pero Me Parece Que Después De Tiempo Todos Van A Olvidar Otra Vez De La Serie Y Que No Era Una Buena Idea Hacerlo Así Bueno Yo espero Que Mis Historias No Eran Súper Aburridos Y Si Eran Entonces Espero Que Tú Ya Duermes Y Que Tú Estás Feliz Y Contento Contenta Y Nos Vemos Pronto Pronto Hasta Pronto Pronto